En un mundo tan competitivo y cambiante es cada vez más importante ser productivo. ¿Cómo hacerlo? Lo vemos con la experta, así que acompáñenos. Negocios en Digital 877. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos un martes más, iniciando un mes primero de febrero del 2022. ¡Guau, cómo pasa el tiempo! En todo caso, por eso justamente vamos a hablar un poco del tiempo, de cómo ser más productivos con tantas cosas que tenemos con nuestra invitada, que ya le vamos a dar paso. Pero claro, no sin antes invitarles también a todos aquellos empresarios, profesionales que deseen implementar embudos efectivos dentro de LinkedIn para generar oportunidades de negocio de manera constante y predecible, pues dentro de las mentorías que nosotros estamos lanzando. Empieza ya el día de mañana la primera mentoría, así que nos faltan unos pocos cupos, así que echarle un vistazo a gateman.com slash mentorías. Y pues nos encantará saber más de su proyecto. Bueno, vamos a entrar en materia. Y le quiero dar la cordial bienvenida a Beatriz Blasco. Beatriz, gracias por estar aquí en el podcast. Hola, encantadísima de estar aquí en el podcast compartiendo, que me encanta. Así que gracias a ti por invitarme y con muchísimas ganas de compartir. Sí, qué bueno. Seguro que sí. Bueno, les cuento, Beatriz, ella está en España, está al otro lado. Y pues nos va a comentar, yo tuve la oportunidad de escuchar una formación de ella impresionante. Entonces yo dije, tengo que traerle acá el podcast. Ya saben que siempre tenemos profesionales de alta categoría con mucha experiencia, no solo en conocimiento, sino en experiencia justamente que nos van a aportar muchísimo valor. Y bueno, antes de entrar en materia, mi querida Beatriz, por favor, más bien, de tus labios, preséntate. ¿Quién es Beatriz Blanco y a qué te dedicas? Bueno, es una gran pregunta. ¿Quién eres? ¡Ah! Siempre cuesta decir quién soy, pero diría que a nivel profesional soy mentora de negocios, conscientes y con alma, creadora del método productividad consciente y conferenciante. Genial. Estoy... Sí. Claro, dime, dime. No, que era... o sea, es decir, ese es como el título, ¿no? Pero cómo llegas hasta aquí, pues digamos que lo que a mí me mueve, sobre todo es compartir, ayudar a que las personas expresen sus talentos, sus dones, creen negocios rentables y sostenibles, pero sobre todo pues siendo productivos, ¿no? De una forma consciente, alineados con la esencia, con los valores, disfrutando y siendo quienes han venido a ser, ¿no? A esta vida. Qué bueno, y de hecho has dado, digamos, como la esencia, ¿no? De lo que yo te había escuchado y que me parece valioso. El momento de ser productivos va muy de la mano y eficientes, porque el tema de hoy es productividad eficiente. Y ahora estamos en un mundo tan loco, tan cambiante, con tantos retos, tantos desafíos, tantas distracciones, que a veces resulta difícil, si tú no lo tienes claro, generar esa productividad. Y ahora has mencionado algo que es bueno que vaya de la mano con lo que te gusta hacer, con tus anhelos, con tus principios, con tu ética. Cuéntanos en forma general y para iniciar con esta tertulia, ¿qué es para ti una productividad eficiente? Para mí una productividad eficiente es conseguir materializar aquellos objetivos, aquellos sueños que están alineados contigo, que contribuyen también a tu vida, pero contribuyen también a las organizaciones en las que trabajas o al sistema, a tu pueblo, a tu ciudad, a tu sociedad, al sistema al que perteneces. Y no consiste en hacer mucho, que habitualmente creemos que la efectividad está relacionada con el hacer, hacer, con ser capaz de hacer muchas cosas, sino que yo me di cuenta de que no tiene que ver con únicamente hacer, sino en hacer con sentido, hacer de forma enfocada, hacer desde dentro, hacer aquello que de alguna manera haces y haces, pero entras como en una rueda y al final no te escuchas, no te conoces, no conoces lo que vienes a compartir y no estás dando lo mejor de ti. Entonces, productividad efectiva, que me lío, ¿no? Es como, haz aquello que tiene sentido, haz aquello que está alineado contigo y que además contribuye y que además aporta al entorno en el que estás, bien sea una empresa o una sociedad, lo que sea. Claro, claro. Ahora dentro de esto tú has dicho enfocada y lo que te dé sentido, ¿no es cierto? Y has mencionado algo que es importante y hay un dicho que dice el que mucho abarca, poco aprieta. Sí es cierto que a veces nos dejamos llevar en que sí, mientras más cosas hacemos, mientras en más proyectos nos metemos, pues somos más inteligentes, más productivos, pero resulta que es todo lo contrario. ¿Cómo nosotros, cómo poder llegar a entender justamente qué nos da sentido? ¿Consideras tú que es importante dentro de este proceso hacer una introspección primero, obviamente, para luego proyectarte de manera eficiente hacia afuera? Total, totalmente. Al menos este ha sido el camino que descubrí. Es decir, tienes que hacer una labor de escucharte, de conocerte, de cuáles son tus principios, tus valores, cuáles son tus talentos, cuáles son tus fortalezas, que vienes a aportar, que realmente eres bueno haciendo, disfrutas. Y eso requiere, sobre todo, de mucho autoconocimiento, de conocerse, porque no es cuestión de conseguir cualquier objetivo, sino de conseguir esos objetivos que están alineados. Y podemos, claro que podemos. Y podemos hacer que nuestro trabajo contribuya a que haya una empresa más ética, más sostenible, que puede mantenerse, que es rentable. Pero tú, al mismo tiempo, tú te sientes también, digamos, que estás haciendo desde un lugar de plenitud. Es como, estoy alineado con quien soy. Yo creo que hoy en día hay muchas veces, hay una frase que dice que te contratan por lo que puedes hacer y al final te despides por valores. Porque no estás alineado con lo que estás haciendo y empiezas a sentir como mucho vacío interior. Entonces, para mí, la productividad, la relación con el tiempo tiene que ver con hacer aquello que tiene sentido y que sabes que aporta, contribuye y que, además, disfrutas. Que normalmente nos han dicho que el trabajo consiste en no disfrutar, en esforzarte, en sufrirlo. No, no, vayamos a... La clave es disfrutar, ¿no? A ver, esto es lo que yo he aprendido durante todo este tiempo. Vayamos a disfrutar con responsabilidad evidente, con coherencia, haciendo lo mejor que sabemos y mejorando. Pero disfrutando el camino, disfrutando del proceso. Y claro, dentro de esta plenitud que mencionas, el disfrutar este proceso, el autoconocerse, que es un proceso, digamos, interno y que para muchas personas les lleva más o menos tiempo. Una vez llegado a esta visualización clara de para qué vine al mundo, qué es lo que me apasiona, qué es lo que me gusta, a tu criterio, ¿cuáles serían los siguientes pasos que yo debería tomar en cuenta? Obviamente ya tengo claro qué es esas cosas importantes, cuáles es, incluso, cuál va a ser mi legado, cómo quiero que me recuerden cuando yo ya no esté. ¿Cuál sería ya, digamos, aterrizando un poco para, digamos, despejar o brindar, más bien dicho, algunas tácticas que los oyentes nos pueden ocupar para mejorar esa productividad en el tiempo? Pues, sobre todo, hay una cosa súper clave para mí, que tiene que ver con pasar a la acción. Tiene que ver con pasar a la acción. Sí, no nos sirve solo quedarnos ahí en conocernos, en tal y cual. No, tenemos que dar forma a esos objetivos, a esas grandes direcciones, y eso se hace pasando a la acción. Entonces, ¿cómo paso a la acción? De forma práctica, a mí me ha ayudado mucho todo lo que tiene que ver con, vale, tengo el objetivo y lo troceo. Algo tan evidente que lo hacemos, pero para ser productivos también es súper importante trocear el objetivo, o sea, pasarlo a acciones, un resultado. El objetivo es un resultado, vale, en acciones. ¿Cuáles son los pasos que tengo que dar para llegar a esa dirección? Y empezar a pasar a la acción, a la acción enfocada, con foco. ¿Para qué estoy actuando? ¿Para qué hago esto? Y eso te lleva muchas veces también a mirar dentro de ti. Eso está alineado, esa acción no está alineada a romper ese diálogo interno que muchas veces tenemos de tengo que hacerlo todo, no he llegado a todo, quiero llegar a todo. Esa palabra que es todo, 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 ¿qué es todo? No, vamos a ponernos, vale, hoy. ¿Qué acción? Una de todas las que quiero hacer es la que realmente me está conduciendo o me ayuda a materializar lo que yo quiero. Entender también que no puedo llegar a todo. Y para mí esa clave de querer llegar a todo es empezar a manejar la mente para traerla aquí y ahora, que es donde tú puedes tomar acción, que es donde tú tomas decisiones, es donde tú estás eligiendo. ¿Sí? En lugar de dejar de irte hacia el futuro, ¿no? Bueno, has mencionado dos cosas valiosas, varias cosas, pero bueno, entrar en acción y trocear el objetivo. En base a tu experiencia, digamos, y seguramente para muchas personas puede variar un poco, pero en base a tu experiencia, ¿qué es lo ideal? Y ahora que, bueno, ya no estamos tanto empezando el año, pero siempre al inicio del año, en vez de enero, nos ponemos un planteamiento. ¿Es ideal o es práctico hacer unos dos o tres objetivos macro en tu vida a nivel anual para luego ir troceándolo por meses, de ahí bajarlo por semanas? ¿Cómo lo manejarías tú o qué recomiendas tú en este tema de trocear los objetivos? Sí, yo siempre hago como una visión anual y más ahora suele costar porque estamos en un momento de mucho cambio, de mucha incertidumbre, entonces si no llegamos a la anual nos llegamos en la de seis meses. Luego siempre me bajo a trabajar, a poner foco una vez he hecho una visión global, me bajo a los tres meses, de los tres meses al mes, del mes a la semana y de la semana al día. Y lo que hacemos aquí es visualizar, es súper importante esto de visualizar. Es decir, cuando yo me levanto por la mañana o por la noche, suele ser muy bueno también, a la noche es como tengo claridad de lo que va a suceder al día siguiente. ¿Dónde voy a poner mi energía? ¿Dónde voy a poner mi foco? Y si hay imprevistos los acojo porque a verlos hay los imprevistos, pero los acojo sabiendo qué cosas dejo fuera. Algo que también es muy potente es planificamos así, trimestre, mes, semana, día, es como traerte los objetivos así aquí, los vamos cortando, es como va, 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 lo voy cortando hasta lo más práctico, que es lo de hoy, lo que hoy puedo hacer. Y lo más importante aquí es vivirlo como si fuese una película. De ahí la importancia de visualizarlo y tenerlo como la claridad, ¿no? Yo siempre digo que la productividad tiene mucho que ver con la claridad, con la concentración, con la atención al momento presente. Y es algo que de pronto a veces nos pasa por alto, ¿no? Tú has mencionado, bueno, este tema de ir bajando en tiempo, pero al final es el día a día, el ser consciente consciente de cómo estás viviendo ese momento, ¿no? Y tú has mencionado también el tema de en la mañana, en la noche, o sea, antes de arrancar o finalizar el día, hacer como un repaso si es que esta película cual yo visioné y la visualización también es tan poderosa, ver si efectivamente lo estoy haciendo, pero ¿cómo conseguir? Y hay veces que a muchas personas puede llegar a costar el ser consciente. Estamos de pronto haciendo algo, pero ya estamos pensando en lo que deberíamos hacer y no nos concentramos ni en lo que estamos haciendo, ni disfrutamos de ese momento. ¿Cómo llegar o qué tip darías tú para manejar justamente de manera eficiente el ser consciente con el momento presente? Para mí hay una clave que te va a informar de que no has estado consciente de que tu mente ha ido por un lado y tu cuerpo ha ido por otro. Siempre hay, cuando mi mente está pensando en muchas cosas y mi cuerpo, por ejemplo, está haciendo un informe de ESPEL o lo que sea, estoy bien tecleando pero mi mente está dispersándose, ahí lo que puedo experimentar es como mucho cansancio físico, hay mucha fuga de energía. Cuando mi mente está por un lado y mi cuerpo está en otro, hay fuga de energía. Entonces, algo que te puedo decir es cansancio. Yo me puedo cansar al final del día pero si he estado presente es un cansancio ligero. Si he estado con la mente ocupada, preocupada de muchas cosas de aquí y para allá es un cansancio que yo siento como un cansancio muy pesado. Es como que no puedes más. Es como que no tienes energía ni para casi irte a la cama. Es un cansancio con que pesa mucho. Entonces, esto es la primera pista. Se me va. Para venir aquí y ahora para respirar yo hice una técnica que me la enseñó en programación neurolingüística un profesor y la verdad que me fue súper bien. La estuve haciendo durante muchos años y ahora ya la hago como muy intuitiva y es hacer inventario back. Es decir, me puse una alarma en el móvil y cada hora sonaba perfecto. Cuando sonaba esto a veces si voy a una reunión lo pago. No voy a dejar que suene si estoy en una reunión pero si no pues estoy en mi día a día trabajando aunque esté en mi oficina normal pues bueno está ahí sonando. Cuando suena paro nada 30 segundos un minuto si quieres hacer un inventario que se dice vale primero visual ¿dónde estoy? Observo la sala en la que estoy o si voy caminando ¿dónde estoy? ¿qué hay? ¿qué personas? ¿qué entorno? Observo también el auditivo ¿qué sonidos estoy escuchando? ¿soy capaz de escuchar? ¿hay silencio? ¿hay tal? Empiezo a hacer sonidos lejanos y también un poco la temperatura por ejemplo la sensación externa la kinestesia que se llama externa y luego hacia un back interno ¿vale? ¿en mi mente qué estaba sucediendo? ¿cuál era mi diálogo interno? ¿había imágenes? ¿no había imágenes? ¿tengo algún momento del cuerpo oye esta sigue mi cuerpo estaba escribiendo parece que no tengo bien colocado el cuerpo tal o tengo una sensación en la boca del estómago o tengo en la pierna en la rodilla ¿soy simplemente me hago consciente? perfecto suelto y continúo y esto te vas entrenando con este inventario y vas volviendo marcha y vuelvo es como cada hora vuelves ¿no? y lo del inventario es para bueno para ponerme foco aquí y ahora y empezar a hacerte consciente también de tu cuerpo de tu pensamiento de lo que está sucediendo de la representación interna que tienes del lugar en el que estás ¿no? sensaciones de textura pues oye ¿qué siento ahora? oye estoy sentada aquí a ver que no sé es como ser consciente de eso ¿no? del cuerpo y de lo que está viendo y sintiendo ese tip me pareció impresionante yo no lo había escuchado pero lo voy a aplicar es decir hacer este inventario tanto externo como interno ¿no? de qué es lo que está pasando y pues realinearte otra de las cosas que yo he escuchado es no juzgar a veces uno piensa que hay lo bueno y lo malo tengo ira o estoy alegre pero no necesariamente el juzgarte o el decir o etiquetar qué sentimiento o sensación estás experimentando como negativo o positiva es bueno ¿tú qué nos dirías al respecto? bueno esto es muy interesante ¿no? tiene que ver un poco con la parte del crecimiento de elevar conciencia de entender que las cosas simplemente son ni buenas ni malas ¿está siendo? ¿qué es lo que yo tengo que aprender? ¿de qué tengo que darme cuenta? ¿qué estoy mostrando? ¿qué significa esto para mí? y poderlo transformar ¿no? es decir vale estoy sintiendo mucho enfado mucha rabia en estos momentos porque esta persona o mi jefe o cliente o proveedor ha hecho esto perfecto para no vayas a buscar afuera es que este me ha hecho me ha dicho esta me ha hecho me ha dicho no qué interesante en Kabbalah que hice a mi estudiante de Kabbalah siempre hablamos de es tu compañero de entrenamiento todos son tus compañeros de entrenamiento todas las circunstancias personas con las que te encuentras te están entrenando entonces ah qué interesante ¿qué tengo que aprender yo de esto? ¿qué viene a decirme a mí? ¿cómo podría yo actuar de otra manera? muchas veces una persona te ha contestado mal pero igual tú ya tenías una idea o has hablado con esa persona sentiendo o pensando que te va a contestar mal porque es mal educada no sé es como qué intención había detrás qué etiqueta desde dónde has hecho la pregunta desde dónde te has estado comunicando y esa reacción te da aprendizaje entonces creo que una cosa a mí me ha ayudado mucho esto no judies las cosas son como son te pueden fastidiar te pueden doler ¿qué significa para ti esto? y tal vez hay preguntas que no las respondes inmediatamente son preguntas poderosas que a veces se quedan ahí un tiempo y la respuesta te llega pues al mes al año a los dos años o no te llega perfecto pero no entra en esa parte de juzgar es muy sano no entrar en esa energía de juicio de esto es lo que tengo la razón no la tengo es como suelta las cosas son como son y soltar como tú bien dices hay veces que esas inquietudes esas frustraciones o sentimientos que dice ¿por qué me está pasando esto? ¿para qué? y no encontrar la respuesta pues bueno dejar de un poco que fluya y soltar la que vendrá luego que si lo forzas va a ser peor bueno hemos hecho un recorrido digamos de manera muy rápida en el manejo interno pues o la productividad eficiente que podríamos manejar como individuos pero nos escuchan en el podcast bastante CEOs profesionales líderes de equipos ¿cómo tú gestionarías una vez que obviamente entiendo que siempre va a ser trabajo yo primero para trabajar con mi equipo ¿qué pautas nos dirías para si estamos ya trabajando en equipo e incluso con este tema de la de la digitalización que los equipos están hasta dispersos ¿cómo conseguir esta efectividad a nivel empresarial ya liderando equipos? bueno para mí aquí hay hay dos factores ¿no? uno que es un factor interno es de gestión sí o sí la relación con el tiempo es interna la relación con todos los objetivos lo que yo quiero es que yo tengo que tener claridad si yo lidero un equipo si yo tengo claridad esa claridad se expande si yo estoy teniendo dudas o no lo tengo claro probablemente alguien fuera te esté mostrando esa falta de claridad y de dudas y como he comentado la productividad tiene que ver con claridad tiene que ver con foco tiene que ver con saber hacia dónde me estoy me estoy dirigiendo ¿no? por eso es súper importante primero como líder saber cuáles son los objetivos que yo quiero trasladar a mi equipo saber delegarlos la delegación tiene que ver mucho también con la productividad cómo estoy delegando cómo estoy comunicando es algo que es una habilidad que yo como líder tengo que desarrollar para saber cómo estoy delegando y cómo voy a hacer que los demás me vayan reportando cómo queremos nos vamos a organizar un sistema qué sistema vamos a utilizar y luego también hay una parte muy importante como líder que yo también he experimentado es tenemos que confiar en el equipo si yo no confío y lo quiero quiero aferrarme a la vieja idea de todo lo tengo que tener bajo control cuidado con esto qué es todo y qué es todo bajo control porque qué necesito realmente conocer saber para tener esa visión más profunda porque querer llegar a todo incluso implementar es que como yo lo hago bien los demás cuidado qué te está diciendo esto igual está hablando de ser muy bueno gestionando implementando pero no soy bueno liderando no soy bueno en la visión y tengo que o bien desarrollar esto o ponerme en otro tema aunque si estoy ocupando esta posición pues vamos a ver a desarrollar esas alidades que necesito como líder entonces la gestión del tiempo tiene que ver mucho con cómo delegas cómo comunicas cómo organizas y con tu claridad interna porque si tú tienes claridad interna esa claridad se expande y hay claridad en tu mensaje en lo que hay que hacer y cómo queremos que nos reporten la información y qué es lo que queremos que nos reporten porque al igual todo, 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 todo no lo queremos tenerlo bajo control porque no lo necesitamos nos está ocupando un espacio de tiempo que no lo necesitamos y más en estos momentos que ya sabes que es cierto vamos acelerados entonces tener súper mega claridad en dónde pongo mi energía en qué la quiero poner y en qué no la quiero poner súper importante y más cuando lidero y bueno y has mencionado clarísimamente que partiendo de un objetivo claro de esa claridad que internamente uno debe tener que esos objetivos la organización el tema de confiar en el equipo yo también había escuchado y me pareció tan valioso que claro uno piensa que como líder de equipo entra y da como órdenes a ver tu acceso lo otro pero más bien es al revés o sea este es el objetivo tú qué opinas aparte de pedirle al equipo y seguramente ellos tendrán muchísimas ideas más creativas o que incluso más una visión posiblemente que enriquezca a ese trabajo en equipo y es valioso mi querida Beatriz ya mismo se nos acaba el tiempo siempre en el tema de las entrevistas lo pasamos genial y el tiempo siempre va en contra estamos casi por terminar ¿hay algún tema algo que yo no te haya preguntado que tú quieras compartir con la audiencia? Bueno básicamente me han encantado la entrevista lo primero así que millones de gracias creo que ha sido súper valioso todo lo que hemos compartido pero si tuviese que hacer solo un resumen que lo hemos hablado desde el principio creo que la clave de la productividad y la efectividad está en el autoconocimiento en conocerse bien en ocuparse de uno mismo del interior siempre a mí me gusta la frase esta de para liderar a los demás primero te tienes que liderar tú internamente creo que esto es fundamental lo mismo pasa con el tiempo si yo quiero que mi equipo líder el tiempo lo maneje adecuadamente yo tengo que manejarlo adecuadamente entonces es como vamos a manejar el tiempo como nos relacionamos con él y conectamos con el momento presente y si no tengo claridad porque como líder puede ser que no la tenga qué bueno saber que puedo decir a los demás que no tengo claridad y como tú decías ahora en la última parte pide ayuda entre todos construimos co-creamos entre todos es muy importante saber que co-creamos entre todos somos células de un sistema y la relación con el tiempo pues también es eso de autoconocimiento claridad acción y foco sobre todo y pedir ayuda se hace falta y con estos tips tan maravillosos Beatriz te damos mil gracias por este espacio maravilloso que nos has brindado estos tips muy prácticos y pues más bien yo estoy segura que del otro lado habrá gente que quiera contactar contigo saber dónde te puede encontrar pues me puede encontrar mira en la web en www.beatrizblasco.com y luego en las redes sociales en linkedin en instagram como Beatriz Blasco pueden encontrarme también en el podcast tu alma tu negocio tu vida estoy ahí compartiendo y ahí pueden encontrar pues mucho más contenido sobre productividad consciente libro pueden encontrar muchísimas cosas y yo encantada de que vengan a compartir y a conversar igual encantado estamos nosotros de escucharte y también gracias también a la audiencia les voy a pedir bueno que me mandes toda la información van a quedar en las notas del programa todos los enlaces que ha mencionado Beatriz para que si alguien quiere contactar escuchar su podcast y aprender mucho más que es tan relevante aprender a manejar hoy por hoy una productividad eficiente como personas como equipos dentro de las organizaciones porque esto pues nos hará hacer bueno partir desde esta felicidad interna y luego proyectarnos a hacer lo mejor y a brindar lo mejor bueno gracias también mi querida Beatriz y gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify en Google Podcast en iVoox en iTunes en el formato de video en YouTube por estar ahí porque sin ustedes del otro lado esto no existiría y bueno nada también al final dar las gracias al resto de nuestros auspiciantes que es la cooperativa Andalucía que aportando con la reactivación económica ha brindado o está lanzando créditos de consumo y microcréditos con tasas de interés realmente muy muy competitivas echarle un vistazo igual quedan en las notas del programa de igual manera al doctor Mario Viteri cirujano oftalmólogo que pues hace un acompañamiento muy importante a todos sus pacientes así que pues bueno nos vemos y nos escuchamos con esto estamos terminando esta maravillosa entrevista y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio de oportunidades de negocio B2B se les quiere mucho un fuerte abrazo nos vemos gracias chao chao gracias chao CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina